En este video te comparto una breve lección sobre el pricing, la fijación de precios. Y te lo comparto porque el precio es determinante porque determina tu margen de ganancia. Así que no te pierdas la lección y nos vemos en el próximo video. Les doy el bienvenido a esta lección sobre el tema del pricing, la fijación de precios. Tema fundamental sobre todo cuando queremos vender por redes sociales. Porque como saben, vender en redes sociales significa aprender a crear ofertas. Y esas ofertas lógicamente deben contener un precio. Porque el precio, como hemos dicho, es un factor selectivo. Es un factor determinante para hacer pasar, hacer interactuar solamente a clientes que estén ya de acuerdo con nuestra oferta y por ende también con nuestro precio. Es fundamental, como les digo, porque muchísimas veces perdemos tiempo precioso tratando de convencer a las personas que nuestro precio es un precio correcto. Cuando en realidad esto tenemos que resolverlo ya con la comunicación. Entonces, cuando hablamos de poner el precio justo al producto, hablamos de poner un precio que nos permita de poder marginar, que nos permite de poder monetizar. Acordemos que nuestro objetivo supremo a nivel de marketing es la monetización. Mejor dicho, hacer acciones de marketing, de comunicación que nos permitan de generar siempre más ingresos. Ok, pues es importantísimo este tema. Vamos a la primera ficha. Antes que todo, entender la importancia de los anuncios pro en redes sociales. Entonces, lo que hemos visto en el último evento online es solamente el inicio, el comienzo de las ventas en redes sociales. Porque para vender con éxito es vital establecer un precio que no solamente capture la esencia y el valor de tu producto, de tu servicio, sino también que facilite su rápida compra. Entonces, de aquí deducimos que el precio justo, el precio correcto, no es el precio que nosotros queremos o que nosotros pensamos que sea el correcto. Sino que el precio justo es ese precio, esa cifra que me permita de generar la mayor cantidad de conversiones, que me logre atraer la mayor cantidad de clientes en el punto de venta o mayor cantidad de clientes que me escriban por WhatsApp, etc. Ok, pero ese es el objetivo primordial. Aquí es donde una correcta estrategia de precios se convierte en algo más que una simple operación. Se transforma sobre todo en una herramienta dinámica para impulsar el crecimiento y la expansión de tu negocio. El precio, pueden entender que es realmente fundamental porque muchas veces es el detonador. Es la causa principal del por qué muchos negocios terminan por quebrar, por cerrar. Simplemente porque a un cierto punto no logran monetizar, no logran generar esa cifra suficiente para pagar los costos fijos, los costos variables, pagar nuestro sueldo, pagar todo lo que concierne al negocio. Y por qué no también poner dinero de parte para poder invertir en otras cosas, más marketing, más publicidad, ampliar el punto. Entonces, el precio es realmente fundamental, tanto en nuestros productos como en nuestros anuncios en redes sociales. Ahora, entramos en el primer punto del tema del precio. ¿Cómo determinar el precio? ¿Cuáles son esos cuatro factores que condicionan un precio respecto a otro? Y estos primeros cuatro puntos son fundamentales y terminaremos mostrando ejemplos de cómo se puede utilizar estas estrategias para colocar el mejor precio en vuestro producto o vuestro servicio. Ahora, el primer factor que tenemos que tomar en consideración para colocar un precio justo a nuestro producto, a nuestra oferta, porque los principios se pueden aplicar tanto a servicios, productos como ofertas, es el tema del ciclo de vida del producto. Mejor dicho, todo producto tiene un inicio, un lanzamiento a nivel de mercado, tiene una permanencia, una estabilidad y después tiene un declive. Esto en cualquier sector. ¿Qué significa entonces? Y esto es importante porque puede variar en base al producto o al servicio que vendamos. Pero, por ejemplo, cuando muchas veces vendemos productos de tendencia, muchas personas, por ejemplo, se dedican a la venta de productos online por internet y tratan de vender productos que en ese momento tienen demanda. Tenemos que entender entonces de que el precio puede influir en base a cuánta popularidad, cuánta demanda tienen en ese momento. Así como, por ejemplo, los productos o las ofertas que lanzamos en base a temporadas. Si, por ejemplo, lanzo una oferta específica por el día de la madre, o por el día de la mamá, el día del papá, cualquier sea un evento temático, pues en base a cuándo estoy mostrando esta oferta, podría tener un precio más alto o más bajo. Entonces, entender también el ciclo de vida de ese producto, de esa oferta que estoy proponiendo es fundamental porque condiciona el precio que voy a vender. Entonces, si en este momento, por ejemplo, este, por ejemplo, es un aparatito que utilizo cuando quiero, por ejemplo, llevar con mi iPhone alguna tarjeta o el permiso de conducir para no llevar la billetera, me permite de colocarlo detrás como si fue con un imán. Ese es un accesorio que, por ejemplo, aquí en Italia estaba de moda hace algún tiempo. Y cuando salió este accesorio, ok, tenía un precio bastante importante. Me acuerdo que lo compré al inicio que me costaba 20 dólares, ok. Así como ahora este producto ya prácticamente lo tiene todo el mundo, al menos quien utiliza esto para poder llevar su permiso, su conducir o su tarjeta de crédito. Este producto, ok, a nivel de ciclo de vida ya está en la parte final y ahora lo encuentras hasta en 3, 4 dólares respecto a los 20 que costaba al inicio. Ok, es más, si los compras de repente en algunos sitios web específicos, no, que hacen directamente compra en el extranjero, en China, pues puede costarte hasta mucho menos. Entonces, esto para hacerte entender que también el ciclo de vida del producto es fundamental para entender qué precio puedo poner a mi producto. Arturo, soy un dentista, soy un dentista, igual, ok, ciertos servicios de repente son temporales. Por ejemplo, en este momento aquí en Italia, no en este momento, pero hace un par de años, por ejemplo, estuvo en gran moda ese servicio dental que es el alineamiento de dientes, ¿no? Se llamaba Invisalign, un servicio que te permite de poder poner derechito todos tus dientes a través de mascarillas transparentes. Ha habido una tendencia enorme y los precios de ese servicio en ese momento, te hablo de un par de años atrás, al menos aquí en Italia, eran altísimos, ok. Un servicio de alineamiento dental superior e inferior podría costarte hasta 10,000 euros, ok. Ahora, así como ya es un servicio que muchos dentistas están utilizando, el ciclo de vida del servicio ya ha bajado un poco, en el sentido que hay mucha demanda, mucha oferta. Y ahora puedes encontrar el mismo servicio a un precio del 50% menos, ok. Un par de ejemplos para hacer ascender qué significa el ciclo de vida del producto del servicio que quiero vender. Segundo factor que tienen que tomar en consideración cuando queremos determinar un precio para nuestro producto o nuestro servicio es el tema de los costes, ok. Costes fijos, costes variables. Ahora, sin entrar en detalle de qué cosa es un coste fijo, un costo variable, rapidísimamente los costos fijos son esos costos que tenemos fundamentalmente todos los meses, ok. Fijos, como por ejemplo el alquiler, como por ejemplo la luz, como por ejemplo el teléfono, ok. Como por ejemplo los sueldos de repente de mi equipo, mi mismo sueldo como emprendedor, ok. Todos esos costos son fijos y después tenemos los costos variables que pueden tener un alto y bajo según el marketing que estoy ejecutando o según otros factores, ¿no? Como por ejemplo la publicidad muchas veces es un costo variable, de repente en diciembre, que es un mes caliente para mí, invierto, hipotizo, mil dólares de publicidad y de repente en el mes de enero, que mi producto se vende menos, de repente invierto 200, ok. Es un costo variable, entonces esto significa que entender también cuáles son mis costes me permite haciendo un rápido cálculo, sobre todo de cuánto me cuesta, cuánto me cuesta al día tener mi negocio activo, ¿no? Porque este es un número que todo emprendedor debería tener. Si tú sumas todos tus costos fijos y todos tus costos variables, tendrás un número, ok. Y este número normalmente va dividido por los días que tu negocio, tu punto de venta, si tienes un punto de venta, está activo, ok. Y este número diario de costo, entre costo fijo y variable, tienes que también compararlo con los números de ventas promedio que haces todos los días. ¿Por qué, Arturo? Porque en base a los números de venta diarios, podré sacar un costo, un cálculo de cuánto me cuesta vender mi producto, cuál es el costo total que tengo cada vez que vendo un producto. Son números, chicos. Tenemos que tenerlos bien claros. Y esto me permite de entender también cuál es el límite máximo debajo del cual no puedo, no puedo, digamos, bajar a nivel de precio y cuál es todo el extra que puedo aumentar. Pero ustedes tienen que tener siempre claro, en base a todos los costos fijos y variables y en base a cuántas ventas hacemos de promedio al día, cuál es el costo que un producto tiene en mi negocio. En modo que pueda saber cuál es el límite, ok. Y nunca lanzar ofertas, productos que me hagan perder dinero, ok. Porque es un suicidio comercial. Y se los digo porque muchas veces el emprendedor, con el afán de experimentar, de vender, lanza ofertas muchas veces sin hacerse esos cálculos. Y se encuentra tarde o temprano en ese círculo vicioso de vender, vender, vender y no ganar, no ganar, no ganar. Acordémonos que para poder decir que tenemos un negocio, ese negocio tiene que generarnos ingresos, ok. Si no, no podemos llamarlo negocio. Podemos llamarlo una pérdida de tiempo, ok. Otro aspecto, otro factor que tenemos que tomar en consideración, ahora veremos en algunos ejemplos, que tenemos que tomar en consideración cuando queremos colocar, fijar nuestros precios en redes sociales, en nuestro punto de venta, es el tema de la competencia. Ok. Nuestra competencia es un dato, es un factor que tenemos siempre que conocer. ¿Por qué? Porque cualquier sea nuestro producto, nuestro servicio, nuestro cliente siempre va a comparar cuánto costamos respecto a la competencia. Es más, si hacemos marketing, hacemos publicidad y llegamos a esos clientes fríos que no nos conocen, que nunca han comprado, tenemos que convencerlos a comprar de nosotros. Y si nuestro precio o nuestra oferta no es tan atractiva, ok, difícilmente va a dejar lo cierto por lo incierto, que muchas veces somos nosotros. Ok. Entonces, si queremos que deje el cierto por el incierto, tenemos que estar al tanto de qué cosa está ofreciendo la competencia. Cuáles son los precios, qué ofertas están haciendo, qué valores agregados están proponiendo, ok, qué regalos dan a los clientes, todo. Todo este panorama te permite poder moverte con una atención mayor respecto al resto. Y por último, un factor determinante para poder, esperen un momento que, ok, ok. Y por último, otro factor determinante para poder definir cuáles son los precios que debo colocar a mi producto o a mi servicio, es el tema del valor percibido. Mejor dicho, más soy conocido, más la gente sabe quién es mi marca, más mis clientes se sienten relacionados, más ejecuto un marketing persuasivo en grado de, entre comillas, enamorar a tus clientes. Y lógicamente, esto hará que tu precio pueda ser más alto respecto a la competencia. El valor percibido, acordémonos que es la cifra o el precio que el cliente, paciente o estudiante está dispuesto a pagar. Ok. Y cuánto podemos alzar el valor percibido depende de cuánto marketing hacemos, ok. A un cierto punto, cuando hacemos tanto marketing, el cliente querrá comprar nuestro producto por nosotros y no tanto por el producto en sí. Es la potencia del valor percibido. Cuando te enamoras de una marca, difícilmente dejas esa marca, ok. ¿Por qué? Porque has creado una relación, has creado un factor de complicidad. Acordémonos siempre el ejemplo que hago, ¿no? Tu peluquero o tu peluquera, tu salón de belleza preferida o preferido, te puedo garantizar que ejecutas o desarrolles una complicidad tal que difícilmente cambias de peluquería simplemente porque otro te hace un descuento de 5 dólares. No lo dejas, ok. No dejamos el cierto por el incierto tan fácilmente. Lo hacemos cuando la otra marca es tan capaz que aumenta, crea un valor percibido tan alto que hace que la gente vaya a comprar el nuevo producto, ok. Por ejemplo, un ejemplo bastante concreto que podemos hacer en este aspecto, por ejemplo, la marca Apple, ¿no? Apple, gracias al gran valor percibido que ha creado con sus productos, con sus innovaciones, con todo lo que ha creado en torno a su marca, ha hecho que muchísimas personas que eran amantes de marcas como Motorola, Nokia, Ericsson, a un cierto punto pasaran a la nueva marca. Yo era, por ejemplo, un fanático de la marca Motorola, ok. Y nunca hubiera pensado de pasar a una nueva marca como Apple, ok. Pero efectivamente, cuando una marca se posiciona mejor en el mercado, tiene una comunicación más simple, va a resolver diferentes exigencias que la marca preferida no está resolviendo, ¿no? En esos años, por ejemplo, era la facilidad de uso, era la dimensión del display para poder navegar en internet, era el uso de las aplicaciones dedicadas para resolver diferentes problemáticas durante el día, Era la posibilidad de acceder a un montón de canciones a través del iPhone, era un instrumento realmente mucho más calificado respecto a los productos tradicionales, ok. El valor percibido de una marca, entonces, es fundamental para poder determinar el precio de nuestro producto o nuestro servicio. Veamos algunos ejemplos, veamos algunos ejemplos de pricing, ¿no? Entonces, hay muchísimas, lógicamente. Aquí en esta, en esta lección les he reservado prácticamente siete ejemplos de pricing que pueden aplicar para cuando quieren lanzar ofertas. Porque muchas veces me dicen, Arturo, ¿cómo creo mi oferta? ¿Qué precio le pongo? Ok, con estas siete tácticas andrán a resolver muchísimas de estas, de estas dudas, ¿no? Que es el objetivo de esta lección, lógicamente. La primera estrategia que les aconsejo, por ejemplo, utilizar, lógicamente no todas las estrategias son aplicables para todos, ¿ok? Pero si tu producto o tu servicio se puede acomodar a esta estrategia, a esta táctica, puedes utilizarlo. La primera estrategia que te aconsejo, que es muy utilizada porque es muy conveniente, muy eficaz, es la estrategia de los precios anzuelos. ¿Qué es un precio anzuelo? Consiste básicamente en lanzar un producto a un precio bajo, ¿no? Un precio conveniente respecto a la competencia. Mientras que sus componentes, ¿no? O productos adicionales, tienen un precio más alto que representan un buen porcentaje del producto inicial. ¿Cuántas veces, por ejemplo, les ha sucedido, ¿no? De ver, por ejemplo, una oferta con un precio súper conveniente respecto a un precio de la competencia, ¿no? Y al momento de pagar, se dan cuenta que el precio que habían visto inicialmente es un precio que no incluía la entrega a domicilio. Entonces, me percaté de una oferta respecto a otra. Me pareció más interesante porque el precio de presentación inicial era más interesante respecto a la competencia porque había, de repente, quitado el servicio de entrega a domicilio. O lo retirabas directamente en la tienda, gratis, lógicamente. O tenías que añadir 10 euros de entrega a domicilio, ¿no? Y si añadía los 10 euros, llegaba un precio similar a la competencia. Entonces, el precio anzuelo significa preguntarte qué cosa puedo poner como cifra, ¿no? Que sea más atrayente a mi cliente, ¿no? Como el anzuelo, ¿no? Que atrae el pescadito, ¿ok? Para cazarlo. Igual. El principio es el mismo. Ahora, otra forma de aplicar el precio anzuelo también es cuando ofrezco un producto inicial a un precio más conveniente respecto a la competencia con el objetivo después de monetizar mucho más con componentes extras. Ejemplos. Muchas, por ejemplo, máquinas de hacer café, ¿no? Caseras. Muchas veces te venden la máquina del café a un precio súper conveniente, ¿ok? Porque después ellos, estas marcas, monetizan con las cápsulas, por ejemplo. Entonces, si yo de repente estoy buscando una máquina de café para mi habitación, para mi domicilio, para mi casa y veo una oferta súper conveniente, ¿ok? De repente, normalmente cuestan 100 dólares y la veo en oferta 39, compraré esa máquina del café pensando que es una oferta súper y es realmente una buena oferta. Pero esa empresa, esa marca, no monetiza tanto en ese momento, sino que monetizará sucesivamente cuando el cliente tendrá que comprar las cápsulas para poder hacerme el café, ¿ok? Y las cápsulas de repente tienen un precio igual o superior respecto a la competencia. O también lo puedes notar, por ejemplo, cuando compras también las impresoras, ¿no? ¿Cuántas veces de repente te hacen ofertas donde te ponen el producto con un precio súper interesante? De repente una impresora, una multifunción como esta, te la ofrecen de repente a 50 dólares. Tú dices, wow, y después cuando vas a comprar de repente las cartuchas, ¿no? Para imprimir, el valor de las cartuchas es mucho más alto respecto a la misma impresora, ¿no? Es una oferta anzuelo. O por ejemplo, tengo un centro estético, lanzo una oferta, un cierto tipo de servicio y después de ese servicio, cuando el cliente viene a realizarlo, ¿ok? Le comento de que es un servicio que comprende una membresía para una sesión cada mes. Entonces, este tipo de estrategia de presión anzuelo se trata de preguntarme, ¿cómo puedo en alguna forma traer el cliente, ok? Con un precio súper sexy o excluyendo productos o servicios agregados que ya comprende la oferta normalmente o sacrificando inicialmente ese producto por una monetización en segundo plano, ¿ok? Ejemplo 3, por ejemplo. Habrán notado seguramente que hoy muchísimas concesionarias de automóviles ya no se enfocan en ganar dinero en la venta misma del automóvil, del coche, del carro, sino que se enfocan en la monetización gracias al financiamiento del automóvil. Mejor dicho, ustedes de repente ven un precio en la televisión, están de repente buscando un automóvil para la casa, ven una oferta de repente automóvil a 10 mil dólares. Dicen, wow, fantástico. Y cuando van de repente a la concesionaria para pedir información, le dicen, sí, el precio efectivamente es este, solo, pero se lo financias al 100%. Y tú le dices, no, yo no quiero financiamiento, yo quiero pagarlo cash, ya tengo el dinero. Te dirán, no, si lo pagas cash, te cuesta 14. ¿Por qué? Porque el financiamiento les permite a estas personas de tener un margen más alto, porque financiado, ok, con el interés que te ponen al pago mensual, llegas de repente a mucho más. Entonces, el interés de esas personas no es tanto venderte el coche. La oferta es simplemente porque hay un margen más alto con el financiamiento. No solamente esto, se darán cuenta también que hoy cuando te venden, por ejemplo, un automóvil, un coche, un carro, muchas veces para poder beneficiar de una garantía, de repente, Kia, por ejemplo, hace esto, ¿no? La marca Kia, no sé si lo hace también en vuestros países. La marca Kia muchas veces te dice, te doy una garantía de 5 años. Y uno dice, fantástico. Solo que, para poder mantenerte esta garantía por 5 años, tienes que realizar los controles semestrales, ok, o cada tot kilómetros, en nuestros centros autorizados. Compra eso muchas veces un poco más alto respecto al promedio. Entonces, es verdad que tengo una oferta súper agresiva, pero rescato, es más, muchas veces genero mucho más ganancias teniendo un cliente fijo, ok, que tendrá que venir a hacer controles por los próximos 5 años, ok, en mis centros convencionados. Esto para decirles que un precio al suelo tiene siempre este objetivo, ¿no? Un precio que atraiga al cliente con el objetivo de poder monetizar sucesivamente, en diferentes formas, como les he mostrado en este momento. Otra táctica, otra estrategia que pueden utilizar a nivel de pricing, de fijación de precios, son los famosos precios psicológicos, que es la estrategia más simple, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de precios psicológicos? Pues es cuando va, esta táctica va más allá, ¿no? De simple reducir el precio. Se centra en la psicología del consumidor, al establecer precios ligeramente inferiores, como el emblemático, el famoso 97 dólares en lugar de 100. Este enfoque se basa en cómo los clientes procesan los precios, cómo las personas leen fundamentalmente. Tendemos a leer desde la izquierda hacia la derecha y la primera cifra que vemos tiende a fijarse, a quedarse en nuestra memoria. Entonces, si tú ves un producto de la competencia 100 y ves mi oferta 97, el cliente no piensa que son solo 3 dólares o 1 dólar si fuera 99, sino que para él es 90, ¿ok? Porque es la primera cifra que se queda imprimida en la mente. También aquí, una cosa que funciona muchísimo, lo podrán ver, esta estrategia, en muchísimas tiendas online, tiendas físicas, porque funciona. Entonces, tu precio, cuando colocas tu precio en tu oferta, nunca pongas números redondos. Trata siempre de bajar alguna cifra para que puedas utilizar una cifra más conveniente en la mente de ese cliente, paciente o estudiante. Lo podrán ver, si va, por ejemplo, a las tiendas de ropa, verán muchísimo esto. O zapatillas, verán muchísimo esto. Zapatilla que de repente cuesta 102 dólares, le ponen 99, le ponen 97, porque es mucho más. Porque para el cliente cuesta 90. O si, por ejemplo, tienes un curso online, quieres vender un curso online que cuesta de repente mil dólares, es mucho más atractivo 900 o 999. ¿Por qué? Porque la cifra es 900 y no 1000. Sin contar que cada vez que pasamos una cifra X, la percepción es totalmente distinta. Mejor dicho, todas las cifras debajo del 100, para el cliente, tiene un valor específico. Cuando la cifra supera el 100, tiene otro valor específico. Cuando la cifra supera el 1000, por ejemplo, tiene otro valor específico. Entonces, tengo que entender cuál es el mejor precio que me permita de monetizar y de atraer mayores clientes. Y aquí con el precio psicológico, es bastante simple. Tercera estrategia, tercera táctica de pricing, podemos hablar de los precios dinámicos. Mejor dicho, es cuando el precio de mi producto o el precio de mi oferta cambia o aumenta de repente en base a cuando el cliente compra. ¿Ok? ¿A quién no le ha pasado, por ejemplo, de comprar de repente un ingreso para un concierto? ¿Ok? Que lo ha comprado mucho antes con un precio más conveniente respecto al precio cerca a la fecha de la actuación, de la celebración del evento. Entonces, comprar muchas veces un evento antes me cuesta menos. Es un precio dinámico. Y lo hacen de propósito, lógicamente. Una preventa. Hago la preventa porque esto me permite, en tanto de asegurarme ya gran parte de que el concierto esté lleno. ¿Ok? Pero esto también me permite de hacer entender al cliente que quien se mueve antes, paga menos. ¿Ok? El precio dinámico, también conocida como precios flexibles, implica ajustar los precios de los productos en respuesta a las condiciones del mercado. Esta estrategia se apoya fuertemente en la tecnología y el análisis de datos para responder a diversos factores, ¿no? Como la demanda, la disponibilidad del producto, los precios de la competencia y otros factores del mercado. Ejemplos. Muchas veces, muchas marcas lanzan productos ¿Ok? Con precios más bajos respecto al precio final. Porque hacen también una preventa. ¿No? De repente hay un modelo nuevo. Y dicen, ok, por los primeros 30 días, si compras este producto, tendrás un precio más bajo respecto al otro. Arturo, pero yo tengo una tienda de ropa. ¿Cómo puedo hacer? Simplemente, cuando de repente lanzas una nueva colección, dices a tus clientes, a los que ya compran de ti, mira, la colección sale el 10 de enero, por los primeros 5 días, o las primeras 48 horas, ustedes que son ya clientes, podrán comprar la nueva colección con un precio preventa. ¿Ok? Y un descuento del 20%. Ejemplo. Pasado ese tiempo de preventa, el precio torna al precio del listino, del list, digamos, del precio normal. Estoy trabajando con precios dinámicos. O si no, por ejemplo, Arturo llega, ya pasó el Black Friday, pero para hacer un ejemplo. Hago una oferta para el Black Friday, donde de repente hago un descuento del 50% el viernes del Black Friday. 30% el viernes, perdón, el jueves, y del 20% el sábado. Entonces, tendré tres ofertas con tres porcentajes de descuentos diferentes. Precio dinámico. Entonces, diré a mis clientes, los que vienen a comprar un día antes, tendrán solamente un 30% de descuento. Si vienes el viernes, 50%, y si no logras ni venir ni el jueves ni el viernes, el sábado tendrá solamente un 20%. Ok, entonces, pongo diferentes descuentos en base a los días para generar en el cliente, por una parte, esa dinamicidad, ese gaming, ese juego de quien llega el día establecido tiene un mayor descuento. Precios dinámicos. O, por ejemplo, lo podemos notar muchísimo también cuando compramos vuelos aéreos. Hay un montón de sitios web, por ejemplo, plataformas donde puedes comprar boletos aéreos si los compras con mucho tiempo antes con descuentos extraordinarios del 50, 70%. Y si compras ese vuelo aéreo de repente una semana antes o algunos días antes, te costará un montón. El doble o el triple. ¿Por qué? Porque los precios dinámicos me permiten de poder generar interacción de parte del cliente. Y sobre todo, los precios dinámicos muchas veces genera una captación de clientes enormes. ¿Ok? Porque el cliente, acuérdense siempre que la palanca emocional del precio es siempre la más potente, la más fuerte. Entonces, diciendo al cliente que hay diferentes oportunidades, pues, el cliente estará siempre atento a lo que vas a lanzar próximamente. Cuarta estrategia. Estamos hablando de estrategias de pricing, de fijación de precios. Por ejemplo, otra estrategia para tu producto, para tu servicio, para tus anuncios, tus ofertas en redes sociales, es la estrategia de los precios freemium. ¿Qué significa? El modelo freemium, que es un híbrido entre free, que es gratis, ¿no? Premium, es una estrategia de precios donde las empresas, las marcas, los emprendedores ofrecen una versión básica, gratuita del producto, del servicio, animando a los usuarios a optar eventualmente por una versión mejorada de pago. Si se inicia con una oferta gratuita, el salto a la versión de pago debe ser razonable y justificado por un aumento significativo a nivel de funciones y beneficios. Los precios deben ser accesibles para facilitar la adopción inicial y escalar progresivamente con el valor añadido. Entonces, la estrategia de los precios freemium es fundamentalmente cuando el emprendedor decide de que va a dar algo gratuito al cliente con tal de que pruebe el producto, con tal de que venga al punto de venta, venga a la oficina, venga a mi tienda y sucesivamente pueda acceder a una versión más completa. ¿Ok? Ejemplos. ¿Quién no ha beneficiado por ejemplo de estos servicios freemium como por ejemplo los servicios de antivirus? ¿No? Muchos servicios online te proponen pruebas gratuitas de 30 días para que pruebes el producto, verifiques la eficacia y después de los 30 días puedas, si lo deseas, comprar el producto definitivo. Es una estrategia de precios freemium. ¿Ok? Entonces, cada vez que ustedes en internet vean una oferta o un producto o un servicio que les proponga esto o la prueba gratuita, están aplicando esa estrategia a la estrategia de precios freemium y ustedes también la pueden aplicar. Arturo, pero ¿cómo la aplica el pequeño emprendedor? Si por ejemplo eres un dentista, ¿Ok? podrías lanzar una oferta, un anuncio en redes sociales comunicando que darás 10 o 20 check-up gratuitos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a través de estos check-up gratuitos podrás hacer que clientes que necesiten del servicio vengan al estudio dentístico, te conozcan, les puedas hacer un check-up completo de todo lo que tienen que arreglar. ¿Ok? Y finalmente, después que has mostrado tu profesionalidad, cuánto conoces, has creado empatía con el cliente, son prácticamente amigos, el cliente si tendrá que decidir de qué dentista hacerme tratar, elegirá tu centro simplemente porque has creado empatía. Ok. Acuérdate que dos productos a paridad de calidad y de precio ganan siempre esa marca que ha generado mayor relación con el cliente. Es un ejemplo. Ayer o anteayer hice una consultoría por ejemplo con un emprendedor, una pareja en realidad que tiene una empresa de fotografía, un estudio fotográfico y preguntándome en qué cosa podrían realizar este diciembre, estos días para generar atracción de nuevos clientes, les aconsejé por ejemplo un giveaway, hacer un sorteo de un servicio fotográfico totalmente gratis a todos aquellos que ejecutaran diferentes acciones, un sorteo prácticamente. Entonces, comparte nuestra página en tu perfil, escríbanos sobre todo una palabra clave en privado a través de direct de Instagram, una palabra clave para qué cosa, para antes que todo identificar quiénes entre los que van a participar están realmente interesados y sucesivamente después de el sorteo dar igualmente a todos los que me han escrito en privado un cupón descuento, no será gratis el servicio porque lo ganó de repente otra persona pero podrás por todo el mes de diciembre igualmente hacer tu servicio fotográfico con un descuento del 30%. Ok, entonces doy algo gratuito que es un servicio para atraer la atención de la gente y todos los que no han ganado igualmente tienen un beneficio no será gratis pero tienen un descuento del 30%. Entonces si en este mes tengo pensado realizar un servicio fotográfico navideño con mi familia lo haré de esa persona porque me está dando un beneficio porque ya le escribí que estaba interesado ese servicio. Ok, entonces la estrategia freemium es muy potente porque el gratis en la mente de los clientes tiene una magia, tiene una magia de curiosidad y ganas de participar que sea un sorteo que sea un check-up gratuito que sea la prueba de un producto y eso te permite atraer clientes potenciales. Acuérdate que el obstáculo la barrera más grande hoy para quien hace negocios es atraer clientes no tener buenos productos hacer probar muchas veces el producto no tenerlo bueno. Quinta estrategia de pricing es la estrategia de los precios premium por ejemplo ¿qué significa? significa que muchas veces cuando lanzamos un producto al mercado sobre todo cuando queremos lanzar una nueva marca en el mercado y queremos que esta marca se posicione rápidamente como una marca premium o una marca de alto costo con el objetivo lógicamente de atraer clientes de ese rango ok el precio es fundamental o si quiero destacarme de la competencia tengo que aplicar precios premium un precio premium es simplemente un precio más alto respecto a la competencia por ejemplo siempre hace dos días que vi esta pareja que si compraron una consultoría les estaba comentando por ejemplo que el hecho de ser especializados justifica un precio premium mejor dicho cualquier sea tu sector tu rubro tu industria si tu tienes una especialización mejor dicho trabajas con un nicho de ese mercado de ese segmento más grande eres especializado en un tipo de cliente potencial esa especialización te da más poder te da más valor percibido por ende tu precio tiene que ser más alto de al menos del 30% en el caso por ejemplo de esta pareja tienen un estudio fotográfico viendo datos hemos visto que el 90% de sus clientes son mamás son clientes o en este caso mujeres que se fotografían con niños mujeres embarazadas mujeres con bebés nacidos mujeres con niños que significa que ese es mi nicho de mercado entonces se decide de especializar tu estudio fotográfico solamente en mamás por ejemplo ok entonces estudio fotográfico especializados en mamás y bebés por ejemplo esta especialización esta comunicación de ser específicos te permite poder aplicar un precio premium que puede ser de un 20 de un 30 de un 50 hasta de un 200% respecto al precio normal de cualquier otro estudio fotográfico ejemplos bueno acá la explicación ¿no? estrategia premium también conocida como precios de prestigio es una táctica donde las empresas establecen precios altos para que sus productos sean vistos como lujosos o de alta gama este enfoque se centra en el valor percibido más que en el costo real de producción muchísimas marcas emplean esta metodología para posicionar sus productos como exclusivos y deseables por el nicho de los clientes pudientes tienen que saber que en estos momentos históricos donde la inflación está aumentando enormemente una estrategia ganadora es el de especializarse trabajar buscar conectar con clientes de alta gama clientes pudientes clientes con alto poder adquisitivo porque son personas que no tienen problemas respecto a la masa ok no es practicable para todos pero es mejor es siempre el objetivo de todo emprendimiento cualquier sea tu sector que no significa que sean millonarios atención sean simplemente personas que dan un gran valor a tu servicio a tu producto por ende no tienen entre las primeras objeciones el precio tienen otras objeciones pero el precio no ok y es una tipología de clientela seguramente muy interesante para cualquier tipo de emprendedor ustedes mismos cualquier sea vuestro producto o servicio tendrán una categoría un 10-20% de clientes que no cuando compran nunca están pidiendo rebajas o no están enfocados en el precio quieren simplemente un buen producto quieren una buena atención quieren un buen servicio y están dispuestos a pagar cualquier cifra por obtener este tipo de producto ok lo notamos por ejemplo cuando vemos si tú por ejemplo entras a una tienda de relojes ok verás un reloj que de repente cuesta 300 dólares que ya es un buen reloj y también un reloj que cuesta 3 mil dólares ok o 30 mil dólares o 300 mil dólares qué cosa cambia si los 3 o los 4 dan siempre el mismo horario es simplemente valor percibido es cuánto esa marca ha logrado posicionarse en el mercado como marca de gran valor ok muchas veces el cliente ni siquiera comprende cuál es por qué un un omega o por qué un un cartier costa muchísimo más si de repente una marca por ejemplo como un Seiko o por ejemplo un Tissot también tienen digamos mecanismos muy profesionales es todo marca chicos es todo marca ok muchas veces los materiales son los mismos pero la marca es diferente y de aquí por ejemplo una cosa que pueden utilizar también es la marca personal más nuestra marca personal es reconocida en el mercado y más podrán alzar vuestros precios deberán alzar los precios ok por qué porque más eres conocido más tu precio tiene que si no si eres muy conocido y tu precio es más bajo que la competencia crea sospecha duda en la mente del cliente o por ejemplo cuando vas a una tienda por ejemplo de carteras y ves carteras por ejemplo que cuestan 5 mil dólares ok hay de repente materiales iguales a otras carteras que cuestan de repente 500 dólares porque 10 veces más porque dice de repente Made in Italy está hecho en Italia pero aquí quien te hace la cartera en Italia tiene la misma manufactura muchas veces que otros países pero ahí se crean ciertos mitos cierto valor valor percibido que hace que muchas veces las personas piensan que ciertas se crean creencias no de valor percibido para mucha gente por ejemplo los autos alemanes son los mejores cuando muchas veces de repente muchos autos de repente chinos también son buenos pero simplemente valor percibido estamos en un mercado de valor percibido ok mucha gente por ejemplo compra productos Apple compra ese producto porque piensa que sean mejores para ellos son mejores pero de repente la tecnología que utilizan nuestros productos son similares o menores que otras marcas es todo cuestión de valor pero tenemos que ser unos campeones en aumentar constantemente nuestro valor percibido sexta estrategia la estrategia de la paquetización de productos aquí también si por ejemplo quiero brindar lanzar una oferta ok y quiero que mi precio tenga un valor percibido más alto pues simplemente puedo agrupar crear bundles crear paquetes de productos en modo de poder crear un precio más conveniente si por ejemplo quiero lanzar un curso online y quiero venderlo a 900 dólares será muy diferente que te proponga un curso 900 dólares respecto a venderte un curso 900 dólares y con esos 900 dólares también recibir tres regalos dos cursos más más una asesoría grupal por ejemplo que esos tres regalos juntos tienen un valor por ejemplo de 3 mil dólares pues se trata siempre de crear un valor percibido potente fuerte en la mente de mi cliente potencial esta táctica de la paquetización de productos se enfoca en agrupar dos o más productos o servicios complementarios a un precio único la paquetización enriquece la propuesta de valor atrayendo especialmente aquellos clientes dispuestos a pagar un poco más por la conveniencia y el valor agregado de adquirir productos múltiples además facilita la promoción y el descubrimiento de una gama más amplia de tu catálogo por parte de los clientes en un tiempo más reducidos por ejemplo cuántas veces de repente para navidad o para la fiesta o para el día de la mamá muchas veces en los centros comerciales encontramos de repente canastas familiares donde de repente te presentan un precio súper atrayente respecto a la cantidad de productos que te ponen dentro ok esa es una oferta paquetizada que tú también puedes aplicar lógicamente en el tuyo entonces pones pones tu producto y junto al producto le pones de repente dos o tres servicios agregados que de repente para ti no representan un costo real sino que de repente representa solamente un poco de inversión de tiempo ok y le colocas un precio más atrayente de repente más alto respecto a la competencia pero haciendo un paquete es más atrayente para atraer clientes potenciales o si no por ejemplo quién no le ha pasado que de repente en un centro comercial con su hijo ven de repente una oferta de una console por ejemplo de juegos con un precio súper atrayente sobre todo porque comprando la console te dan también dos juegos en regalo entonces tu papá haces una cuenta y dice si la console cuesta 200 y los dos juegos cuestan 100 costaría 300 todo el paquete real pero me lo venden a 197 ok wow es una gran oferta porque cuando nos paquetizan una oferta automáticamente nuestra mente saca sus cuentas ok y trata de darse una justificación entonces tú también conociendo ese tipo de mecanismo crea oferta paquetiza tus productos y tus servicios de repente le añades más garantía de repente le pones la entrega a domicilio gratuita o en regalo de repente le pones una garantía doble una asistencia un seguimiento lo que tú quieras ok la garantía satisfecho reembolsado a 100% lo que tú quieras esto te permitirá de poder crear ofertas anuncios mucho más atrayentes respecto a la competencia y la última estrategia que te comparto en esta lección esta asesoría de GoPro es la estrategia en relación a la competencia mejor dicho si decides de utilizar un producto o una oferta súper agresiva y sabes que ese precio que estás proponiendo en tu oferta es más conveniente realmente respecto a los demás es tu obligación comunicarlo en tu oferta entonces mi precio será 47 dólares en vez de competencia 97 ejemplo porque cuando nuestro precio realmente es más bajo porque hemos decidido de sacrificar en esta oferta margen con tal de recuperarlo sucesivamente o con tal de recaudar datos o con tal de eliminar de repente una serie de productos que me han quedado ahí en el almacén ok o con con el objetivo de vender un poco de servicios para trabajar sobre el boca a boca la reputación positiva mil motivos pueden haber ok entonces si mi precio es realmente más conveniente respecto a la competencia tengo que decirlo porque esto hará que mi anuncio tenga una potencia más más fuerte esta táctica de el precio en relación a la competencia se enfoca en calibrar tus precios con base en los de tus competidores si optas por precios superiores es crucial que estos se respalden con un valor adicional por otro lado si decides establecer precios más económicos es esencial destacar claramente este beneficio para atraer a los clientes de la competencia y aumentar tus conversiones es fundamental en cualquier caso asegurarse de que la competencia la experiencia perdón después de la compra ofrecida supere a la de tus competidores justificando así tu estructura de precios entonces es fundamental si decidimos de lanzar una oferta super agresiva hacer notar al cliente que es más conveniente respecto a los demás sobre todo porque tu cliente ya lo sabe muy probablemente porque nuestros clientes pacientes o estudiantes antes de preguntar nuestro precio ok ya han investigado todos los clientes investigan antes de comprar nadie compra de la primera oferta nadie que sea comprarte un par de auriculares que sea comprarte un celular que sea comprarte un automóvil que sea comprarte una casa ok que sea comprarte una cartera cualquier producto uno quiera comprar antes hace un análisis hace una comparación de precios por eso es importante esa estrategia entonces sabiendo que mi cliente igualmente va a ver cuánto hace pagar una oferta similar un producto similar un servicio similar mi competencia bueno pues si el mío será más más bajo porque lo decido de hacer tendré que comunicarlo a mi oferta esto me permitirá de atraer no solamente los clientes de esa competencia ok que son consumidores ya de mi producto y es ahí donde doy un motivo principal para que vengan a conocerme sino que me permitirá sobre todo de destacarme en forma radical respecto a todo el resto por ejemplo a quien no le ha pasado de cuando de repente quiere comprar un televisor de repente ahora para navidad de repente me quiero comprar un nuevo televisor que tenga conexión a internet etcétera 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 y muchas veces vas al centro comercial y ves un televisor con características muy similares a otros con un precio de repente del 50% menos ok tú compras ese producto porque es similar o igual de repente la estrategia de esa empresa era de que tenían un stock muy alto porque de repente tuvieron problemas en la gestión de la dogana de la aduana y tienen un montón de pedidos tienen un montón de stock allá afuera y tienen que liquidarlos antes de que llegue el nuevo modelo ok y tú compras atraído por esa oferta pero en realidad está haciendo un favor no están perdiendo dinero ok entonces ¿por qué? porque ponen este precio junto al precio de todas las demás competencias ok y eso te permite entender que ese es el producto que estás buscando entonces la competencia puede ser siempre algo que juega a nuestro favor o algo en contra cuando tenemos precios más convenientes porque lo decidimos tenemos que hacerlo saber al cliente potencial ok esperando que la información de este video te sea útil te recuerdo que si necesitas información sobre nuestros cursos online o sobre nuestras consultorías personalizadas puedes ir a nuestro sitio web www.emprendedoreficaz.info y ahí encuentras toda la información es más puedes hasta pedir dentro del sitio web una llamada gratuita de 10 minutos con un asesor de venta del equipo de Emprendedor Eficaz para que te guíe en la mejor elección de tu curso online o de tu consultoría personalizada te mando un fuerte abrazo y te veo en el próximo video chao de tu